Música Hermanos y hermanas, hoy América Latina está de fiesta, la fiesta de su patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, sí, aquella que vino con los pies de calzos, aquella que vino a mostrar una vez más el llamado a sus hijos para que sigamos a Jesús y el buen camino. Del Evangelio de San Lucas, en aquellos días María se puso en camino y se fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en voz alta, Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosa tú que has creído. Estamos en un tiempo donde la fe es parte muy fundamental de nuestro existir. Es decir, nuestra certeza en la presencia y en el amor de Dios. Es lo que María Nuestra Señora dice desde Guadalupe. Por eso dice, Hagan un templo. O sea, adoren al Señor. Alaben al Señor. Glorifíquenlo siempre. Pero sepan que yo soy una madre. Por eso al indio Juan Diego, que está temeroso, que tiene tantas dificultades, para que le crean, le dice, ¿Y por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? María Santísima, continúa diciéndole a América Latina, ¿Por qué tener miedo? Yo soy la madre, que siempre está con ustedes. Yo soy la madre, que siempre quiere enseñarles a Jesús, indicarles el camino, y siempre protegerles, para que nunca pierdan, el camino de la verdad y del bien. Madre María, nuestra Señora de Guadalupe, bendice a América Latina, convulsionada, no sólo por este coronavirus, sino por inmensas incertidumbres, ideológicas, políticas y económicas, que golpean su vida social. Haz que todos sigamos a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. imer de Guadalupe, obviamente. Gracias por ver el video.